¿Qué gusto? ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? TVSC Madre María, ¿cómo está mi querido Madre? ¿Ustedes saben dónde va a ser el próximo encuentro nacional de la Renovación Carismática? En su zona, en Talca. Talca, enero 2021. Así que toda la Renovación Carismática está invitada a la ciudad de Talca, los vamos a esperar con mucho cariño, esperando que nos ayuden a arraigar el fuego del Espíritu.